El título de la predica de hoy es, ahí está, avivamiento con entendimiento, cielos abiertos, una realidad ignorada. Hemos entendido de Dios que este año va a ser un año donde vamos a vivir un tiempo de mayor comunión con el Espíritu Santo. Amén. Un tiempo donde intencionadamente nos vamos a disponer para que Dios venga sobre nuestras vidas y su Espíritu Santo haga una obra sobre nosotros, completa, una obra que sea perfecta sobre nuestras vidas. Ese querer del corazón, ese ánimo nuestro de querer enfocarnos en que sea un año avivado, un año lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo, pensamos que el hacerlo así va a marcar una huella mucho más profunda de lo que hemos vivido en los últimos años. El año pasado tuvimos una palabra que decía que era el año del testimonio, de contar a otros de lo que Dios había hecho con nosotros y que en ese contar a otros pudiésemos abrir una puerta para que personas que quizás nunca han tenido un encuentro con Dios lo tuvieran de una u otra manera. Pero ese año que terminó hace unos días atrás era la antesala de este año. Pensamos que ese testimonio poderoso con que Dios nos bendijo el año pasado, que fue impresionante con muchas cosas, incluida cosas constructivas como la ampliación de nuestro salón, como un testimonio poderoso de Dios a favor nuestro, no solamente terminaba sino que continuaba, pero ahora continúa en una búsqueda del Espíritu Santo de manera intencionada. Estamos declarando aquellas cosas que anhelamos que sucedan, estamos declarando que este año sea un año avivado, estamos declarando que queremos este año que sea diferente, diferente en una manifestación del Espíritu Santo mucho más concreta, más real. Amén, ¿o no? Y si Jesús nos enseñó a orar y nos dijo que debíamos orar pidiendo, llamando, buscando, es porque realmente Él ha puesto en esas tres palabras una ruta para todo lo que anhelemos. Y por este año pensamos que lo que mayor debemos buscar es esa presencia manifiesta del Espíritu Santo sobre nosotros. Citamos como texto bíblico sobre lo cual inspiramos la palabra profética de este año 2024 de avivamiento con entendimiento, citamos este texto. El día que bajó el Espíritu Santo sobre aquellas 120 personas, entre discípulos, seguidores, mujeres, que tuvieron un encuentro con Dios, con Jesús particularmente de una manera poderosa. Y el texto dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y lo que me llama la atención de este texto, que fue la respuesta de la promesa de Jesús sobre sus discípulos, de que Él tenía que partir, porque si no lograba volver a los brazos del Padre, no podían verles el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús fue una cruz, muere, resucita, y cumple la promesa este día, el día del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Pero aquí hay dos palabras que a mí me llaman mucho la atención de este texto. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo, dice más adelante, pero dice que ese estruendo que bajó, ese fuego, ese estruendo que ocurrió, llenó la casa y llenó a todos los que estaban dentro de esa casa, dentro de ese galpón, era un lugar amplio, había 120 personas, y que todos los que fueron llenados, fueron llenados del Espíritu Santo. Lo interesante de este texto es que esto viene del cielo. Esto no viene de la tierra. Esto no fue el acuerdo de un grupo de personas. Esto fue una manifestación, una promesa que Dios cumplió, pero que viene del cielo. Y aquí entramos en una situación bien compleja para vivir. Porque o vivimos conforme lo que Dios nos habla, o vivimos conforme las circunstancias que la vida nos otorga para vivir. O vivimos viviendo con esa expectativa de que Dios venga y nos hable, o vivimos entrampados en alguna medida, en las circunstancias inmediatas de nuestro caminar, en nuestra horizontabilidad de la vida. ¿Por qué insisto en esto del cielo? Porque nosotros construimos nuestro día a día, nuestro caminar diario, con circunstancias que están a nivel horizontal. Pocas veces ponemos nuestra mirada en los cielos. Pocas veces ponemos nuestra expectativa en que Dios venga. Pocas veces ponemos nuestro clamor en que Él venga y nos llene. La mayoría de las veces en nuestro caminar diario, y esto es muy usual entre todos nosotros, es que las circunstancias de la vida son mucho más fuertes que nuestras convicciones de que el Dios que evita los cielos puede irrumpir nuestra tierra y bendecir nuestro caminar. ¿Me está entendiendo? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un viento recio que sopló contra aquella casa. Se estremecieron los umbrales de la casa. Fueron repartidas lenguas como de fuego. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero fueron llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo bajó del cielo. Insisto en esto, del cielo, de arriba, no de la tierra. Ahora, la palabra dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? En las circunstancias, en las personas, en un negocio, en una oportunidad, en una visita de alguien en particular. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Para que estos fueran llenos del Espíritu Santo, debieron esperar la promesa de Jesús que vendría, pero bajó del cielo y los llenó del cielo. La iglesia, como lo dijimos, nació en un avivamiento. Ese día, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, ese día nació la iglesia. Días después hubo una manifestación poderosa sobre sus discípulos y comenzaron a hacer cosas que nunca antes habían pensado que harían. Pedro fue uno de los hombres que más usó al Señor en los primeros días. Una tremenda prédica, cinco mil personas se convierten. Caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Algo sobrenatural, algo poderoso. El cristianismo se difundió y se expandió como una forma impresionante hasta el día de hoy. Pero todo eso bajó del cielo. La pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada para vivir el cristianismo? De repente vino del cielo. Del cielo bajó la voluntad explícita de Dios para ese día, el día de la iglesia. De repente vino del cielo. Desde el cielo bajó el poder de Dios para equipar a los santos. Desde el cielo bajó la voluntad explícita de Dios para nosotros. No vino de la tierra, no emanó de la tierra, no emanó de las relaciones con nuestros hermanos en Cristo. No viene de un predicador como yo. Viene del cielo. De repente vino del cielo. Fue una impartición sobrenatural. Ellos comenzaron a vivir lo sobrenatural. Cosas locas, inimaginables, incomprensibles. Eventos extraordinarios. Sobrenatural. Vino del cielo. De repente vino del cielo. Y en ese venir de Dios nace la iglesia. Y nacimos nosotros. Interesante. Porque nosotros antes de nacer Dios ya nos conocía. No estábamos aquí en la tierra. Nos siembra y nos cosecha un día. Un día para nacer, un día para morir. Y volvemos a los brazos del Padre. A estar con Él. Pero nacimos del cielo. Venimos del cielo. El de repente de Dios. El de repente de Dios. Tengo algunas observaciones. a esto que venimos del cielo. Que descendió del cielo. Número uno. Cielos abiertos. Una oración revelada por Jesús. Jesús nos enseñó a orar. El texto dice. Ustedes deberán orar así. Así comienza la palabra ahí en Mateo. Ustedes deberán orar así. Es decir. Algunos lo tomamos como una oración tipo. Como una forma de orar. Pero yo estoy comenzando a orar todos los días. El Padre Nuestro. Porque Jesús dijo. Yo debo orar así. Tú debes orar así. Padre Nuestro. Que estás en el cielo. Santificado. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad. Como sucede en los cielos. Que suceda en la tierra. Cuando tú oras. Para que lo que está sucediendo en los cielos. Suceda en la tierra. Comienzan a ocurrir aquellas cosas. Que toda la vida. Fueron un motivo de frustración. De sentirse incompleto. Frustrado. Porque las promesas de Dios. Quedan en una condición de promesa. Pero dice la palabra. Y Jesús nos enseña a orar. De esa manera. Debes pedir. Que lo que está sucediendo en el cielo. Debe suceder aquí en la tierra. Esa debe ser tu oración. Padre Nuestro. Que estás en el cielo. Santificado. Santificamos tu nombre. Te honramos. Te bendecimos. Te glorificamos. Padre. Y haga usted. Padre Nuestro. Su voluntad. Como sucede en los cielos. Que sucede en la tierra. Amén o no. ¿Cuántos de nosotros anhelamos. Que Dios nos bendiga. En tantas cosas. La pregunta es. ¿Estoy orando correctamente? Estoy orando. Lo que Dios anhela escuchar. Que mejor que decirle a Dios. Padre. Que lo que está sucediendo contigo arriba. Que suceda conmigo acá abajo. ¿Qué más asertivo puede hacer. Que esa buena voluntad tuya. Que sucede en los cielos. Sucede aquí en la tierra. Y cuando uno comienza. En un plano de decir. Que tu voluntad. Que tu voluntad. Como sucede. En los cielos. Sucede en la tierra. Estamos diciendo. No mi voluntad. No mis intereses. No mis anhelos. No lo que yo quiero. Sino lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres. Para mí. Es mucho mejor. Que lo que yo quiero. Para mi vida. Que se haga tu voluntad. Así que los cielos. Como en la tierra. Que se cumpla tu propósito. Aquí en la tierra. Jesús nos enseña a orar. Nos entrega la fórmula perfecta. Para no equivocarnos. Al momento de pedir algo. Que tu cielo. Señor. Descienda. Amén. Están entendiendo familia. Este es el año del avivamiento. Amén. Que se haga tu voluntad. En el cielo. Como en la tierra. Es pedir conforme su corazón. Es pedir conforme el corazón de Dios. No hay error ahí. No nos equivocamos. Al orar. De esa manera. Para nada. Es ponernos en el lugar correcto. Para vivir la vida abundante. Que Dios tiene preparada para mí. Es ponerme en el lugar correcto. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a pedir? ¿Cómo lo hago? Señor. ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cuánto necesito tu intervención? ¿Cuánto necesito tu intervención en esta área de mi vida? ¿Cómo te puedo expresar, Señor? Lo que mi corazón anhela. Diciendo. Padre. Que esa perfecta voluntad que está sucediendo en el cielo. Venga a suceder aquí. En la tierra. Y sabes. No porque a mí se me ocurrió. Sino porque Jesús nos dejó. Esa instrucción. Para implementar en la vida. Aquí en la tierra. Amén. Amén. Que se haga tu voluntad. Como sucede en los cielos. Aquí en la tierra. Es pedir que venga tu reino. ¿Qué es pedir que venga su reino? Es pedir que toda la manifestación de Dios. Suceda aquí. En la tierra. Que venga tu reino. Tu gobierno. Tu economía. Tu administración. Tu educación. Que venga, Señor, tu salud. Que venga todo lo que tiene que ver con tu reino. Jesús dijo. Que Él había llegado. Y que el reino de Dios se había acercado. En varios textos bíblicos habla de que. El reino de Dios está al alcance de la mano. Venga tu reino. Sobre mi vida. Amén o no. Yo quiero que el reino de Dios venga sobre mi vida. Si viene el reino de Dios sobre mi vida. Nada de lo que yo haga. Nada de lo que yo haga. Va a ser en vano. Si pido que el reino de Dios venga. Número dos. Cielos abiertos. Que venga tu reino. Cielos abiertos. Una respuesta a la obediencia. Aconteció en aquellos días. Que Jesús vino de Nazaret. De Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua. Vio abrirse los cielos. Y al Espíritu. Y al Espíritu. Como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos. Que decía. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. De los cielos. Vio abrirse los cielos. Y vino una voz de los cielos. Que decía. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Jesús fue el ejemplo perfecto. De obediencia. Él no necesitaba bautizarse. Porque el bautismo. Era para arrepentimiento. De pecados. Y no había pecado en él. Nunca pecó. Pero él obedeció. Para dejarnos una ruta. Por la cual nosotros caminar. Pero esa obediencia. Fue premiada. Con esa manifestación celestial. De que viniera. El Espíritu Santo. Como una paloma. Posándose sobre él. Pero vino de los cielos. No vino de la tierra. No fue que un grupo de hombres. Pero no fue Juan. Cuando puso sus manos sobre él. Y lo sumergió. Sobre el agua. A Jesús. Fue esa manifestación. Del cielo. Que bajó. Sobre Jesús. Es esa manifestación. Que viene del cielo. Lo que a nosotros nos equipa. Para obedecer. Jesús fue un ejemplo. De obediencia. Vio abrirse los cielos. Y vino una voz de los cielos. Que decía. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Jesús. Obedeció. Para hacernos un ejemplo. A nosotros. Jesús obedeció. Para establecer. Un nuevo nacimiento. Por el arrepentimiento. Jesús. Trajo. Sobre nuestra vida. Un modelo. De un caminar. En obediencia. A Dios. Él obedeció. Fruto de esa obediencia. Es que bajó. Del cielo. El Espíritu. Santo. De Dios. Pero no vino. De la tierra. ¿Dónde estamos poniendo. Nuestra mirada. La obediencia de Jesús. Jesús abrió los cielos. Sobre su vida. Y abrió una puerta. Para nosotros. En nuestra obediencia. Otra observación. Tres. Cielos abiertos. Lugar de pertenencia. Gloria. Lugar de autoridad. Lugar de vida eterna. Lugar de regreso. Después de que Jesús. Dijo esto. Dirigió la mirada. Al cielo. Y oró así. Padre. Ha llegado. La hora. Glorifica. A tu hijo. Para que tu hijo. Te glorifique. A ti. Ya que le has conferido. Autoridad. Sobre todo mortal. Para que él. Les conceda. Vida eterna. A todos los que le has dado. Y ahora. Padre. Glorificame. En tu presencia. Con la gloria. Que tuve contigo. Antes de que el mundo. Existiera. Pero todo. Parte. Con una mirada. Hacia el cielo. Padre. La hora. Ha llegado. El tiempo. Ha llegado. El kairos. Llegó. He cumplido. Mi ministerio. He hecho. Todo lo que estaba. En tu corazón. De hacer. Ahora. Prepárame. Prepárame. Para lo que voy a vivir. Prepárame. Para lo que voy a enfrentar. Prepárame. Para. Glorificarte a ti. Pero todo eso. Vino del cielo. Él. Dice la escritura. Dirigió la mirada. Al cielo. Él no puso su mirada. En las circunstancias. Está escuchando. Él no puso su mirada. En lo que sabía. Que venía. Él no puso su mirada. En esos días. Duros. Que venían. Sobre su vida. Días de traición. Días de golpes. Días de maltrato. Días de una corona de espinas. Días de cruz. Días de clavos. Días duros. Él no puso su mirada. En la tierra. Puso su mirada. En los cielos. Él puso su mirada. Donde estaba el diseño de Dios. Para Él. Donde estamos poniendo nuestra mirada. Donde estamos poniendo nuestra mirada. Para vivir nuestros tiempos duros. De la vida. Él puso su mirada. En el cielo. Padre. Ha llegado la hora. El Cairo de Dios. El tiempo de Dios. Para nosotros. Lo vemos. Lo visualizamos. Y lo experimentamos. Mirando. A Dios. Mirando los cielos. Buscando las cosas de arriba. Donde está Dios. Sentado. Donde está Cristo. A la diestra de Dios. No mirando nuestra tierra. No mirando las circunstancias. Mirando las cosas de arriba. Donde está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Mirando hacia los cielos. Donde estamos poniendo nuestra mirada. Yo creo que hay un mover de Dios sobre nosotros. Yo abrazo esa declaración. Yo abrazo que hay cielos abiertos sobre nosotros. Yo abrazo que Dios nos está llevando en este año 2024. A caminar poniendo correctamente nuestra mirada. Como Jesús lo hizo. Mirando, poniendo los ojos al cielo. Oró. Padre. Ha llegado la hora. Llegó el Cairo. Llegó el tiempo. El tiempo ajustado. El tiempo de mi muerte. El tiempo de mi crucifixión. El tiempo del dolor. Llegó el tiempo. Este es el tiempo. El tiempo del Cairo. El Cairo de Dios para ti. Se ve y se visualiza y se experimenta mirando los cielos. Tu tiempo. Tu experiencia. Este tiempo. Se vive y se experimenta mirando los cielos. No mirando la tierra. No mirando las cosas que perecen. Poniendo nuestra mirada a los cielos. Amén. Cielos abiertos. Padre. Ha llegado la hora. El Cairo de Dios. Cielos abiertos. Glorifica a tu hijo. Lugar de gloria. Queridos. Es probable que muchos de nosotros. Estemos deambulando. Y rodeando la tierra. Y no entramos a la tierra. Prometida. Rodeamos la tierra. La rodeamos. Pero no entramos. Damos vueltas y vueltas. Buscando aquello que tanto anhelamos. Pero no lo alcanzamos. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Cielos abiertos. Dice. Ya que le has conferido autoridad. Dice. Ya que le has conferido autoridad. Sobre todo mortal. Para que Él les conceda vida eterna. Autoridad. ¿Dónde alcanzamos autoridad espiritual? ¿Dónde alcanzamos ese equipamiento del cielo? Que nos empodera. Para ir y hablar con libertad a alguien. Y orar por sanidad. Y que la sanidad suceda. ¿Cómo logramos esa autoridad espiritual? La alcanzamos mirando a los cielos. Mirando a Dios. Dios ven sobre mi vida. Ven sobre mi vida. Espíritu Santo lléname. Espíritu Santo úngeme. Espíritu Santo trae plenitud de vida a mi vida. Para tener autoridad. Para caminar con autoridad. Para tener autoridad sobre alguien que está con problemas espirituales. Y poder traer libertad a esa persona. ¿Dónde alcanzamos la autoridad? Jesús mirando a los cielos. El lugar de pertenencia donde Él pertenecía. Mirando a los cielos. Dijo Padre. Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. Para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad. Vida eterna. Vida eterna. ¿Dónde alcanzamos la vida eterna? ¿Dónde la logramos? ¿Dónde logramos la vida eterna? Pregunto. ¿Cómo la alcanzamos? ¿Cómo estamos seguros que tenemos vida eterna? En Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Y qué dice la palabra? Que debemos poner en nuestra mirada las cosas de arriba donde está Cristo. Ahí alcanzamos vida eterna. Padre gloríficame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Lugar de regreso. De volver a los brazos del Padre. Como un día también nosotros volveremos a los brazos del Padre. Cielos abiertos. Vivimos en una manifestación del reino de Dios en la tierra. Somos grato olor de vida. Somos la embajada del reino de Dios en la tierra. Una embajada. Usted sabe lo que es una embajada. Es un lugar. ¿No es cierto? Si Chile tiene una embajada en cualquier lugar de Sudamérica. Si está en Perú. Ahí hay un lugar donde está el gobierno de Chile. Con todas sus leyes chilenas. Ahí los chilenos que tienen problemas. Se pueden asilar. Y aun cuando vivan en una tierra extraña. La embajada. El país no tiene autoridad para intervenir dentro de esa embajada. Y nosotros somos una embajada del reino de Dios. Aquí en la tierra. Somos una expresión del reino de Dios. Aquí en la tierra. Y eso se alcanza cuando tú y yo tenemos claro dónde ponemos nuestros ojos espirituales. Cuatro. Cielos abiertos. La realidad que nos equipa para soportar lo indecible. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Fijó los ojos en el cielo. Puso su esperanza en el cielo. Fijó los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Puso sus ojos en el cielo. Él vio los cielos abiertos. Yo sé que quizás lo que estoy enseñando es un poco complejo de entender. Porque vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, complejo, tangible, limitado, por espacio, por tiempo. No podemos hacer más allá de lo que este cuerpo permite. Y todo eso no puede llegar a pensar de que estamos viviendo una realidad que no alcanza a impactar mi vida. Pero hablamos de cielos abiertos. Tú vives en una realidad de cielos abiertos. ¿Aló? Veo los cielos abiertos. El Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Jesús puesto de pie para recibir al primer mártir del cristianismo. Esteban. Veo los cielos abiertos. El Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esteban. Ve el futuro lugar de su morada en el cielo. Al lado del Padre y al lado del Hijo. Cielos abiertos. Yo declaro en el nombre de Jesús que somos una casa que está bajo cielos abiertos. Necesito que vayas conmigo en esto. Porque esta enseñanza, si comienzas a vivirla intencionadamente, de comenzar a buscar y poniendo tus ojos en el cielo y confiar que la manifestación del reino son cielos abiertos sobre tu vida, nada, pero nada, nada, nada se te será quitado. Veo los cielos abiertos. El Hijo del Hombre, Esteban. Ve los cielos abiertos antes de ser el primer martes de la iglesia cristiana. Hay un salmo que me encanta, que es el salmo 121. A las montañas dice, levanto mis ojos. Y David se preguntaba, ¿de dónde debe venir mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y a mí me suele pasar que cuando necesito orar por algo que Dios haga, que estoy viendo que me es imposible y me genera angustia porque veo que es imposible, me está peleando con mi fe. Entonces recito el salmo 121 porque al frente de mi casa hay una montaña grande. Y me voy a la ventana y miro y digo, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda, Dios mío? Pero el texto dice, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá. Ni se quedará dormido el que guarda de Israel. Él te dará una sombra para proteger este día. Te dará luz de noche. Te bendecirá. Y saben que cambia mi perspectiva. Quizás un ejercicio súper humano, pero cambia mi perspectiva porque yo veo una montaña y veo un problema. Pero cuando yo levanto mis ojos de la montaña y comienzo a ver los cielos, cambia mi perspectiva porque yo pertenezco a los cielos, no pertenezco a la tierra. Ahí está mi residencia. Ahí está mi socorro. Ahí está mi auxilio. Ahí está mi provisión. Ahí está todo lo que yo necesito, en esa voluntad perfecta de Dios, en esa oración de Jesús, que se haga su voluntad en los cielos, como se haga en la tierra. No está puesta en los imposibles del día a día. No está puesta en los temores. No está puesta en los miedos. No está puesta en un diagnóstico médico. No está puesta mi mirada en una imposibilidad por alguna razón. No está puesta ahí. Está puesta en los cielos. La pongo mi mirada en los cielos. Ahí está mi esperanza. En lo que Dios puede hacer por mí. Ahí pongo mis ojos porque sé que Él me puede rescatar. Él puede venir sobre mi vida. Ahí pongo toda mi esperanza. Y esa realidad tiene que cambiar nuestra vida aquí en la tierra. Esteban puso sus ojos en el cielo y soportó lo indecible. Murió apedreado. Fue el primer mártir de la iglesia cristiana. El primer muerto fue Esteban. La particularidad de Esteban es que él puso su mirada en el cielo y vio cielos abiertos sobre su vida. Cielos abiertos la realidad espiritual que experimentamos en esta casa espiritual. Jacob tuvo un sueño. Jacob tuvo un sueño. Lo mencioné hace unos días atrás. Jacob tuvo un sueño. En el sueño, él vio algo asombroso. En el sueño, él tuvo una experiencia con Dios. Dice, al despertar Jacob de su sueño, pensó, sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Vio que ángeles bajaban y subían, subían y bajaban. Fue una experiencia sobrenatural. Se abrió un portal para él. Tuvo un sueño. La historia es larga para relatarla, pero el concreto es que ese sueño terminó en esa conclusión. Él vio que el lugar donde estaba era una puerta abierta. Era una puerta abierta a este umbral. Era una puerta del cielo. Él entendía que había una relación directa entre esa puerta del cielo y la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, hablamos de todos nosotros. Cielos abiertos. Este es año de cielos abiertos en el nombre de Jesús. Este es un año donde esta casa de Dios va a experimentar eso asombroso que vio Jacob. Cielos abiertos. Una experiencia sobrenatural. Nos vemos, sí, claro. Nos palpamos, nos tocamos, nos miramos, nos abrazamos. Pero hay un mover espiritual. Hay una manifestación del Espíritu Santo sobre este lugar en el nombre de Jesús. Él dijo, qué impresionante lo que estoy viendo. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Es nada menos que la casa de Dios y 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 la casa de Dios. Dice, las montañas temblarían ante ti como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre los dos enemigos. Y ante ti temblarían las naciones. Hiciste maravillas asombrosas cuando descendiste. Ante tu presencia temblarían las montañas. Isaías estaba profetizando 500 años antes. Y todos sabemos lo que significa el profeta Isaías en materia de hacer un detalle, pero impresionante, de todo el proceso de Jesús en su crucifixión. Pero para Isaías el anhelo de su corazón era, oh si rasgara los cielos. Él estaba profetizando algo del futuro. 500 años después se cumplió. 500 años pasaron. Pero el anhelo de Isaías era que se rasgara los cielos. Que descendiera Dios, que viniera Dios. Ese era su clamor, ese era su anhelo. Y nosotros hoy día vivimos en esa experiencia profética de Isaías. De cielos abiertos, porque los cielos fueron rasgados. Los cielos fueron abiertos. Los cielos se abrieron y Jesús descendió. El Espíritu Santo descendió. Y cuando Jesús entregó ya su Espíritu, dice mirando a los cielos, dijo Padre mío, Padre mío. Tiene que ver con cielos abiertos. Tiene que ver con cielos que están abiertos sobre nuestras vidas. Y yo quiero ser enfático y quizás majadero en esto. Pero esa es nuestra realidad espiritual. Y si tú y yo no vivimos en esa realidad, es muy difícil llegar a palpar, experimentar, ver, tocar aquello que tanto anhelamos ver, tocar y vivir. Cielos abiertos. Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado. La profecía se cumplió cuando el reino de Dios se manifestó en Cristo. La profecía se cumplió durante esos tres años de ministerio de Jesús. Si rasgaras los cielos y descendieras. Fue un anhelo del corazón de este profeta. Y se cumplió. Y se está cumpliendo hoy día aquí en medio de nosotros. Cielos abiertos. 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 Debemos de una manera sobrenatural abrir nuestro entendimiento, comenzar a caminar en la vida bajo esta conciencia de que estamos bajo cielos abiertos. De que la voluntad de Dios está manifestándose, está viniendo del cielo a la tierra y que hay formas de clamar para que eso suceda como lo que Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Y hoy día nosotros vamos a levantar una ofrenda ahora que es la ofrenda de acción de gracia. Y hay una palabra que la voy a leer que tiene que ver con esto, el último punto y siete y último. Cielos abiertos, una promesa financiera que nunca nos avergüenza. Malaquías capítulo 3 verso 10 dice Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo. Y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Queridos, el tema del dinero es un tema súper manoseado. Y como yo les escribí en la última reflexión del año 2023, creo que fue el viernes 29. Y yo puse que el tema del dinero en la iglesia está tremendamente vilipendiado, puse. No sé si leyeron la reflexión. Y vilipendiado significa denigrado. Denigrado. Alemania vivió dos guerras mundiales salvajes. Todos conocemos parte de esa historia. Hay algunos que han estado ahí, así que... Pero dentro de... Esta información de alguna parte me llegó, no recuerdo cuál es la fuente. Pero en Alemania, a los alemanes se les descuenta el diezmo por planilla. Todos los alemanes diezman. Y ese dinero que se recauda se distribuye a organizaciones sociales para suplir necesidades sociales. Y de todas las naciones más devastadas de la guerra, de todas las naciones más devastadas de la guerra, una de ellas ha sido Alemania, devastada. Y la única nación en el mundo que ha sido capaz de reconstruirse antes que cualquier otra nación ha sido Alemania. Alemania. El principio del diezmo es un principio espiritual que opera no solo sobre los creyentes, sino también sobre los no creyentes. El diezmo es un principio que Dios dejó para extender su reino en la tierra. Pero compromete una promesa. Y la promesa es que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que nos sobre abunde. Si alguien me pregunta a mí, Pastor, tú siempre eres el que pide los diezmos, pero ¿y tú diezmas? De todo lo que recibo. De todo lo que recibo. Y yo he visto cómo el favor de Dios ha estado sobre nosotros con mi esposa. Nuestra mejor bondad de Dios expresada naturalmente han sido nuestros hijos. Han sido alumnos notables en la universidad. Todos terminaron, son todos profesionales. Podría hablarles de un auto, una casa, una parcela, cualquier cosa. Pero la mayor evidencia de Dios sobre nuestra vida en bendición han sido nuestros hijos. Ahora con nuestras hijas, que son las esposas de tres de ellos, y con nuestros nietos y nuestras nietas. Yo no le he pedido a Dios, ni casa, ni auto, ni que me bendiga con mejores condiciones económicas. Siempre hemos orado que si nos vas a bendecir, hazlo a través de ellos. Ese es mi testimonio. Pero yo he visto que Dios, no solamente nos ha bendecido a nosotros con mi esposa, nos ha bendecido a todos ustedes. Y quizás no tengo cinco o seis propiedades, ni cuatro o cinco autos, pero tenemos cinco parcelas aledañas, un hogar de niños, un centro médico, un colegio, esta casa, y todo lo que tenemos, ha sido porque la iglesia también toma de todo lo que recibe y diezma, el diez por ciento de todo lo que nosotros damos. Y es más que eso, es como el treinta por ciento. De todos los ingresos de esta casa, diezmos y ofrendas, el treinta por ciento lo damos a distintas áreas, compasión social, misiones, ayudas, etc. Pero el principio opera sobre mi obediencia. Lo interesante es que mi obediencia abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre mi vida hasta que me sobreabunde. Yo busqué otra versión que dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento, perdón, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y más dice, inténtenlo, pónganme a prueba. Inténtenlo, pónganme a prueba. La otra versión dice, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que los sobreabunde. Queridos, termino con esto. Cielos abiertos, ¿qué tienen que ver con vida, autoridad, relaciones, comunión, sanidad, milagros, prodigios, portentos? También tiene que ver con nuestra economía. Mire, del 100% de las cosas que usted ve en las redes sociales, yo creo que el 80, 90% son personas que hablan en contra de los diemos y las ofrendas en las iglesias cristianas. A mí más de alguien me ha dicho, pastor, pero que quizás estamos puro bien doblada. La persona que dice eso es porque no diezma, porque no ha tenido la experiencia sobrenatural de ser bendecido por Dios. Pero yo les quiero decir esto, familia. Este es un año de avivamiento donde Dios nos va a bendecir, donde los cielos abiertos están sobre este lugar. Y sobre tu casa, si este principio de obediencia lo incorporas, no solamente con orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si los cielos como en la tierra, sino también, Señor, aquí están, mi diemos y mis ofrendas. Hay una provisión sobrenatural de Dios en este principio de dar. ¿Amén? Amén. Quiero invitar a los músicos que puedan pasar, por favor. Luego de levantar nuestra ofrenda, vamos a celebrar la cena del Señor. Hace muchos años atrás, y pónganme atención, yo sé que están entrando los niños, pero está bien para que estén con sus familias. Hace muchos años atrás, esto lo he contado varias veces, pero considero oportuno comentarlo nuevamente. Nosotros habíamos terminado de construir este salón, que eran como unos 480 metros cuadrados de construcción, en este lugar. Pónganme atención. ¿Están acá, familia? Amén. Y nos habíamos forzado mucho para construir este lugar. Y Verónica, mi esposa, me dice, mi amor, me dice, hay tantos jóvenes que están en la edad de la salud, podríamos hacer un centro médico para ayudar a la gente acá de la vara, leerse, con atención gratuita, idealmente, un centro odontológico. Entonces, me pareció tan buena idea que yo llamé a dos hermanos y les dije, chiquillos, uno de ellos es un empresario y otro hermano un diseñador industrial. Y les dije, miren, ustedes tomen este edificio que acabábamos de terminar hace dos semanas y vean cómo en algún lugar de este lugar podemos poner un box para tener salud, atención de salud. Y los hermanos se fueron a la casa con el desafío y llegaron como dos semanas después. Y esto medía como 480 o habíamos crecido a 650, no recuerdo bien. 650 habíamos crecido, habíamos ampliado 650 metros cuadrados. Y estos hermanos vinieron y me dijeron, ya pastor, acá está nuestro proyecto y trajeron un computador y lo abrieron delante mío. Y me dijeron, ya pastor, la única forma de poder cumplir con lo que tú estás pidiendo es que tienes que desarmar todo esto. Y yo le dije, ¿cómo? Desarmar, tienes que desarmar porque este sería el diseño. Y mostraron ahí en 3D con vista por allá, por acá, era impresionante, eran 1400 metros cuadrados de construcción. O sea, era crecer al doble y 200 metros más de construcción. Y yo le dije, pero lo que ustedes me están pidiendo es imposible. Y cuando yo dije la palabra imposible, yo sentí mi corazón que Dios me habló y me dijo, ¿qué estás diciendo cuando tú siempre dices que para mí nada es imposible? Y yo le dije, no, 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 borren lo que les acabo de decir, vamos a orar mejor por esto que ustedes me están trayendo. Así que estábamos los tres ahí, Jesús, Campos, Eduardo, Pivet y yo, los tres. Y los abracé. Y les dije, y lloré así, Señor, Señor, te pido perdón por haber dudado de que para ti esto era imposible. Pero, ¿sabes, Señor? Le dije, yo te quiero dar una oportunidad para que tú me demuestres que eres Dios. Porque lo que ellos estaban proponiendo era una locura. Y cuando yo dije, para que tú me demuestres que eres Dios, yo sentí en mi corazón una voz fuerte que me dijo, eso es lo único que yo ando buscando, que me den una oportunidad para demostrarles que yo soy Dios. Eso es lo que ando buscando, que me den una oportunidad para demostrarles que yo soy Dios. Cuando yo entendí esa frase, a la semana siguiente cambiamos, trajimos personas, eran como 12, 14 personas y desarmamos todo lo que habíamos hecho, subieron el techo de este lugar, ampliamos las paredes, hicimos una losa, hicimos abajo el centro médico, nos demoramos seis meses. y de 650 metros llegamos a 1,400 y tantos metros cuadrados construidos en seis meses. Yo dormía acá porque estaba todo abierto y teníamos instrumentos musicales y todo y teníamos un hermano que había salido de la cárcel, se llama José, que se casó, toda una historia muy linda con José y José me decía, no va a ser tranquilo, pastor, no va a ser aquí, no va a entrar nadie, me decía. Después vino un hermano que era capitán de gendarmería que estaba a cargo de la cárcel de acá de, ¿cómo se llama? Alto Bonito y lo vio a José porque estaba en la puerta y José recibe a los hermanos y vino el capitán tiempo después, no me acuerdo el chico, que yo sale y viene y me dice, pastor, me agarra el brazo y me dice, pastor, venga, usted sabe quién es él, sí, mi querido Josécito, pero me dijo, este gallo, me decía, era el más malo de la cárcel, todos le tenían miedo, me dijo, ¿qué pasó? y ahí yo le conté la historia que se había convertido en el que teníamos, que estaba con nosotros, que estaba viviendo aquí, le generamos un espacio para que él viviera, se transformó en cuidador, después se enamoró de una hermana, se casó con la María de una bien bajita, él era bien alto, bien bajita, después me pidió un certificado de honorabilidad, lo presentó en una empresa, hizo un curso de conducción de maquinaria pesada, después dejó de venir porque le quedaba muy lejos, estaba yendo a otra iglesia cerca de su casa y con el tiempo me enteré que se compró una parcela, se construyó una casa, se compró un auto y un día lo vi como guardia de seguridad, jefe de la guardia de seguridad de un mall, de una, no sé lo que era, ahí está José, Josécito Mayorga, ¿saben por qué le cuento lo de José? porque él fue testigo de cómo Dios en seis meses hizo un tremendo milagro en este lugar, como el que ustedes ven afuera, pero porque probamos a Dios, yo lo único que espero es que me den una oportunidad para demostrarles que yo soy Dios y cuando leo este texto derramaré una bendición tan grande que no tendrás, tendrán suficiente espacio para guardarla, inténtenlo, pónganme a prueba. Familia, quiero invitarte a que te pongas de pie para qué.